No hay miedo de volverme a enamorar Me dos había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Que enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Soy luz que puede tocar este corazón Ay, Dios, por qué no paro de pensar en ella Por qué, si no podemos más ficar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!